Recibimos a más de 350 profesores, entre nuevos y antiguos, con una calurosa bienvenida. Nuestro rector, Juan Fernando Montañez, les contó cuáles son esos desafíos que estamos enfrentando para la acreditación de alta calidad. Y todo el equipo directivo habló de la importancia de alcanzar los objetivos del plan de desarrollo. Contamos con la participación de la vicerectora académica y un grupo de estudiantes que quiso participar con muestras culturales. Bueno, creo que esos espacios son importantes, puesto que reconocemos el ADN del poli como institución para que así podamos tener articulación y podamos aunar esfuerzos entre los docentes para cumplir esas metas y esos objetivos que tiene establecido la universidad. La acreditación institucional para nosotros los profesores es un proceso que necesitamos hacer constantemente. Desde la calidad, iremos aportando tanto a nuestros estudiantes como a nuestros graduados. Queremos decirles, profes, que contamos con ustedes, hacen parte de nuestra comunidad y con ustedes construimos el poli que queremos.